La Asociación de Jóvenes Emprendedores ha aprovechado la inauguración de Zaragoza Activa para organizar su primera actividad en lo que es ya su nueva sede social. Muévete con la AJE para Emprender ha sido una acción de acercamiento entre los asociados para comunicar qué son los comités de trabajo, para qué sirven y quién hay detrás para ayudar a los socios de la AJE de Aragón. Los comités son grupos de asociados que forman grupos de trabajo para debatir sobre una materia concreta, para buscarle soluciones, para buscar alternativas y ofrecer servicios al resto de los asociados generando actividades y sinergias y contactos. El mensaje de que la asociación transmite a los presentes es claro. Asociarse a la AJE implica no perderse en el camino y conocer la dirección que hay que tomar. Se ofrece asesoría en muchos campos y a través de los comités de seguridad y prevención, formación, financiación y más demás y marketing y economía sostenible hacen que querer ser autónomo en los tiempos que corren sea menos complicado. Que el asociado se vea asesorado en todas las áreas de negocio y que siempre tenga un apoyo de una persona experta cada uno en su materia para poder ayudarle y sacar adelante su necesidad. Estas iniciativas demuestran que el pequeño y mediano empresario está concienciado con la situación económica actual y actúa para ayudar a quienes quieren empezar su andadura en solitario.